El Hospital Departamental San Rafael de Zarzal trae semillas de esperanza para tu salud espiritual. No siempre tenemos la razón. Pensar que siempre tenemos la razón realmente es una equivocación. Escuchemos, concertemos y respetemos las opiniones de los demás para llegar a acuerdos sin cesar. Evitemos ser autoritarios para que las decisiones sean compartidas y surja la paz. No hay mejor conversación en la que entendamos que no siempre tenemos la razón para disfrutar de una buena comunicación con las personas que se encuentran a nuestro alrededor.